La Biblioteca Pública Municipal Alejandrino Niscano se complace en seguir mostrándoles y contándoles a ustedes tips sobre lo que es la historia de nuestro municipio de Guadalupe. Para hoy vamos a hablarles sobre la Escuela de Artes y Oficios. Donde hoy es la Escuela de Artes y Oficios era la casa de la familia Sierra. Es una construcción de tipo colonial en bareque con techo de teja de barro. Esta casona fue construida para la familia Quesada Escandón. ¿Quiénes la cedieron para que fuera casa cural? La primera casa cural y capilla a la vez, pues una de sus habitaciones fue destinada para el Santísimo y que permaneciera allí. En tanto se adelantaban las obras de construcción del actual templo parroquial en honor a Nuestra Señora de Guadalupe. En sus patios se construyeron los hornos y los chircales para elaborar los bloques de adobe, ladrillos, molduras y yeso y todo lo necesario para adelantar la obra en construcción. Allí era lugar de la visita de descanso de todos los sacerdotes que venían a las misiones. Terminado el templo, siguió siendo casa cural. Allí vivió el padre Kurt, quien recibía con frecuencia las visitas de su obispo, Monseñor Esteban Rojas. Después de que se construyó la casa cural, la familia Quesada la vendió al señor Felipe Sierra, quien la habitó con su familia. A finales del año de 1999, finalizando su periodo de gobierno, el entonces gobernador Jaime Bravo Mota y por gestión del sacerdote Bernardo Álvarez Arango, párroco de Guadalupe, dejó apropiado a nuestro municipio la suma de 96 millones de pesos para la compra de la casona. En el año de 2001, en la administración de Miguel Floriano Carrera, se da vía libre a los dineros para que se direccionara la negociación de dicho predio, con un único fin, establecer la Escuela de Artes y Oficios y la Casa de la Cultura. Organización Casa de la Cultura Francisca Salazar Nace como inquietud de algunos guadalupanos, que reuniéndose en la Biblioteca Municipal Julián Quesada, el 10 de octubre de 1986 y a las 3 de la tarde, con la asesoría del señor Jaime Rivas, coordinador de cultura de la zona centro del Huila, y el profesor Armando Ruiz, colaborador de la ciudad de Garzón, y un comité por el municipio conformado por Rolando Guiordóñez, el sacerdote Emiro Barrera Rojas, Ramón Paredes, Ofir Cuellar, Josefina Jacobo, Héctor García, Faiber Trujillo, Goretti Cerquera, Saúl Montero García, Carlos Saúl Son Perdomo, Ema Cecilia Urrea, quienes elaboran un proyecto para conformar la Casa de la Cultura, conjunta directiva, sus estatutos y demás legalidades requeridas. Para el 16 de octubre de 1986, se realizaría una segunda reunión, quedando establecida una junta directiva liderada por la docente Ema Cecilia Urrea. El 29 de mayo de 1998, se reactiva con una junta directiva provisional, en aras de darle continuidad a la organización, dirigiéndola el señor Javier Talero Cuellar como presidente. El 31 de agosto de 1998, es convocada la Asamblea General por el señor Javier Talero Cuellar y la señorita María Judí Ramírez Miñaca, en calidad de miembros del Consejo Municipal de Cultura, para reestructurar, reformar sus estatutos y elección de la nueva junta directiva de esta organización, quedando como presidente la docente María Judí Ramírez Miñaca. El 3 de junio del año 2000, convocan a la Asamblea General Extraordinaria de la organización por miembros del Consejo Municipal de Cultura, con el fin de renovar su junta directiva y continuó liderándola la docente María Judí Ramírez Miñaca. Ellos, con un equipo de trabajo de guadalupanos que gustan de la cultura de nuestro municipio y buscando la forma de perpetuar y acrecentar las tradiciones, han trabajado incansablemente para sacar adelante proyectos de expresiones culturales para nuestro municipio, en formación artística en modalidades de danza, teatro, música de vientos, teclado, música tradicional y campesina, pintura y la adquisición de algunos instrumentos y trajes para danzas y teatros, entre otras. La organización de la Casa de la Cultura ha jugado papel importante en la presencia de las bibliotecas públicas en nuestro municipio, gestionando la adquisición de libros, equipos, muebles y enseres para su buen funcionamiento. Intermedió en la inversión de los dineros para la construcción de la edificación de la Biblioteca Municipal Alejandrino Liscano, pues fue quien, por ser dinero de ONG, debían ser ejecutados con un similar de la municipalidad. Somptis de nuestros municipios para toda la comunidad de Guadalupe, porque el que no conoce su historia, no conoce nuestro municipio.